Bueno, vamos a analizar, buenas tardes a Kichi Games, segundo nuevo gameplay de Pokémon Shodown, categoría Equipos Monotype VGC 2018 Y nos vamos con el último equipo de esta sección, que es el tipo Volador, si os preguntáis por el orden, obviamente, orden alfabético en español Porque si fuese en inglés, este Monotype sería el cuarto o el quinto, porque sería Flying, no Volador Pero como yo soy español y aquí hablo español, pues a fregar Empezamos, Landorus, Salames, Braviari, Zundurus, Celestila, Pelipper, es un equipo que no domina clima Bueno, a ver, puedo meter el clima de lluvia, pero no se beneficia, el único motivo por el que llevo a Pelipper es para prevenir los climas de los rivales Pero, ni climas ni campos, pero da igual, hay Pokémon muy poderosos en este equipo, muy estándar en VGC De hecho, creo que todos se utilizan, unos más que otros, obviamente, Braviari no se usa mucho Eh, Zundurus ahora no se usa mucho, en su momento se utiliza un montón Pelipper se usa bastante, aunque no de la forma que voy a usar yo Celestila empezó muy fuerte, en VGC del año pasado ahora se usa menos Pero bueno, Menze y Landorus son top, son muy top y pueden funcionar muy bien por separado Empezamos con Landorus a Solves con intimidación estándar Este Landorus es muy, muy estándar Eh, no es el mismo que utilicen el Monotype de Tierra, porque el Monotype de Tierra lo llevaba de otra manera Lleva con Flying y un Z Pero, aquí va con a Solves, Terremoto por Stab, de tipo Tierra, muy bueno contra Cerros Muy bueno contra Roca, que son tipos que cantean al tipo Volador Knockoff para quitar objetos Eh, Rockslide para pegarle super eficaz a Hielo Para pegarle super eficaz a otros Pokémon de tipo Volador Y Yutur para hacer Hit and Run, aprovechar esa intimidación Tengo doble Intimidate en este equipo, tengo que tener cuidado con los Milotix Y los B-Sharp y todos estos que tengan Defiant, Contrari, Competitive y todo eso Pero bueno, está muy bien Sun Amens, tiene intimidación, aunque cuando Mega Evoluciona recibe a Aerial 8 Lleva Double Edge, por, eh, pega por Stab de tipo Volador Es un movimiento de tipo normal, pero cuando Mega Evoluciona con el Aerial 8 pega por, eh, pega con tipo Volador Aparte, tiene un plus por ese cambio de tipo, pega más fuerte Eh, aparte pega por el lado físico, que Sun Amens en eso se mueve muy bien En realidad tiene muy buen ataque físico y ataque especial De hecho, fijaos que es Milt, que baja defensa y sube ataque O ataque especial, perdón Para tener más o menos el ataque y ataque especial lo más equilibrados posible Eh, aparte hay una cosa que hay que tener muy en cuenta Y es que, eh, como Intimida Pues aunque tenga naturaleza negativa en defensa Pues más o menos se va a defender Porque aparte como Mega Evoluciona tiene mucha defensa, de por sí Eh, Hyper Voice, eh, lo mismo que Double Edge Pero pegando por especial a Double Target Así que, bueno, podemos pegar a dos Pokémon Con el bosteo de Aerial 8 Pegando por Stab Hace mucho daño Earthquake para pegarle a Pokémon de tipo Roca y Acer Y Acero, perdón Y Eléctrico Todos reciben daño Daño poco eficaz de los dos primeros Pero reciben súper eficaz de Earthquake Así que Earthquake es una cobertura buenísima para, para, para este Salamence Y Protect como cuarto movimiento Braviary con Loomberry por si me lo queman Y Defiant porque si me tiran Intimidación se bostea O sea, pierde un nivel de ataque Pero gana dos Entonces al final se pone a más uno, como quien dice Brave Bird por Stab de tipo Volador Return por Stab de tipo normal Para hacer el mayor, la mayor cantidad de daño neutral posible A todos los Pokémon que, que, que se puedan encontrar Rock Slide para pegar a Pokémon de tipo Volador, Hielo Que puedan entrar a cautear a este Pokémon Y Protect Obviamente todos los ataques de tipo Roca que puede tener en este equipo Mejor, porque ya os digo Rock Slide cubre muchísimos tipos Que al tipo Volador lo, lo joden Puede pegar el fuego también Que eso no, no está de más Sobre todo por Incineroar Zundurus con Leftovers Prankster como habilidad Obviamente para meter Taunt prioritariamente Algún Pokémon que intenta meter Trick Room Pues se vaya a la chucha También movimientos no ofensivos Como Swordlands en En Seasor En Andorrus, que no es muy visto Down Dance, Gyarados Y tal Thunderbolt, pues Stab de tipo Eléctrico Va muy bien contra Pokémon de tipo Agua Que suelen llevar ataques de Hielo Lleva Sludge Bomb Para pegar a Pokémon de tipo Hada Sobre todo A las plantas nos da un poco igual Porque ya por Typing Pues el tipo planta no genera problemas Y nada Protect como último movimiento Es Modest para pegar lo más fuerte posible Aparte, ya os digo No... De hecho, el Tailwind no lleva Pelipper Por si os lo preguntáis Por si podía meter Tailwind con Prankster Lo meto con Pelipper El Tailwind Pero aparte así también meto Clima Y aparte con este meter Taunt Y tener una proteca ahí Que... Para que no lo puedan focusear Fácilmente Eh... Celestina Con Japapaberry Beast Boost Que se bostea la defensa especial Fijaos la distribución tan peculiar De... Eh... Es full defensivo O sea, es un... Está orientado al Stahl A intentar resistir lo más posible Full vida Eh... 144 en defensa 146 en defensa especial Para que se bostea la defensa especial Con... Beast Boost Eh... Me conviene más que se bostea la defensa especial Por si me preguntáis Por qué la defensa especial Y no la física Básicamente como tengo doble Intimidate Pues normalmente no voy a necesitar Cubrirme tanto la defensa física Entonces que se bostea la defensa especial Que se haga lo más bulky posible Y... Tiar Lead Seed Protect Y... Bueno, Flamethrower para Cerros Para Ferrozor Seasor Eh... Para... Muchos Pokémon de este meta O sea, hay un montón Que el lanzallamas Le... Le jode Y luego el Heavy Slam Para... Pues está de tipo acero Necesito movimientos de tipo volador En Celestila Así que el Heavy Slam Va muy bien Pega al tipo Hada Tal Como es un Pokémon pesadísimo El Heavy Slam Casi siempre va a pegar Con la máxima potencia Aunque no tenga EVs en ataque Va a hacer daño Te defiende Base de ataque Que no está nada mal Y nada El último movimiento es Protect Obviamente Para el Stahl Y por último Pelipper Que es el Rompedor del Clima Rival Si Está más pensado Para romper climas rivales Que para... 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 Colocarlo yo Para mi beneficio De hecho Lo único que se beneficia Es el mismo Pelipper Para meter Hurricane Y... Eh... Con 100% de precisión Y escaldar con más potencia Nada más Todo lo demás Es para romper climas rivales Lleva Tailwind También para... Para doblar la velocidad De mi equipo Protección Protegerse Es muy básico En Pokémon y en la vida El Drizzle Para colocar la lluvia Como bien os imaginéis Y Focus Ash Para aguantar al menos Un turno en pista Que pueda entrar Y si recibe un solo ataque Pues puede resistir Con uno de vida Y... Y bueno Intentar aportar al equipo Y ya está Análisis corto y conciso Vamos a los combates El último combate De esta sección Vamos allá Bueno Vamos allá Con los combates Último monotype De esta sección Tipo volador Vamos a ver Que tal Greymon Tu que me dices Tu que eres un Pokémon De toda la vida En fin A ver Infernee Es contra este Ya he peleado De hecho He peleado antes Así que Nos volvemos a encontrar Esta vez Yo con un monotype Espera Si es el mismo Pero había jugado Con el de tipo veneno Vale Entonces ¿Con qué empiezo aquí? ¿Tiene algo Que se boste así Hard Hardcore No Cuídate a Landorus Y a Pelipper No Zundurus Si Casi mejor Zundurus Zundurus Salamence La verdad es que Salamence es muy duro Contra su equipo De hecho Voy a empezar Con estos dos Doble intimidación Ya desde el principio Zundurus Y Celestila Prince Si Pobre Seizor Pobre Seizor Vale Tiene Balun Vamos a ver El terremoto Aquí no funciona Se da full speed El Rotom No creo De todas formas Voy a tirar YouTube Y voy a Creo que voy a Mega evolucionar Y tirar Hyper Voice Yo terremoto Para haceros Con Salamence Ahí está Pegamos a los dos Le Pinchamos el globo U-turn Celestila O Zundurus No Ahí no iba a tirar El ataque eléctrico Voy a meter a Celestila Tric Me ha pasado a Toxicorp Lo que pasa es que Soy de tipo acero Así que no No le vale mucho Se pone a Más cero El Seizor Por cierto Él se queda Con la Yapapa Tengo que matarlo En este turno Al Al Rotom Flamethrower Y Flamethrower Y Protect Reflect Sword Dance Madre mía Esto te va a doler Hasta luego Se la ha jugado Muchísima Aparte me he subido La defensa especial Vespiken Vale Sé de que va Este Vespiken Así que Le voy a tirar Le voy a tirar Le voy a tirar Leadshit Que me vaya Dando vida Y le voy a Y voy a tirar Hyper Voice Para pegarle a los dos Podría tirar Double Edge Pero está el reflejo Wow O sea Hidro Hidro Bomba ¿Por qué? Puntamente no Animal Y fallo En fin Leadshit Arrotom Y Hyper Voice Otra vez Usa Millapapa Es la putada La putada Para él es que no Le pudo envenenar Le doble Bomba Otra vez Retegeré En el próximo turno Ahí está Dame tu vida Aparte Si se mueve por Leadshit Se bostea El Felestila Así que No tiene attacks eléctricos En En Rotom Que desperdicio A ver Doble Protect No tiene Hyper Voice Ah Doble Protect Por si acaso Juega Inferno Contra un equipo Volador Y Bespiken O sea No juega No pone a Aigislas O sea Y le pega a su compañero Con Discharge O sea Bien Gracias Por tu aporte Madre mía Que combate Heavy Slam Y Hyper Voice Hyper Voice mata a Infernape Vale Thunder Punch Me pega por físico Porque ya veis que no me quita mucho Hyper Voice Mata a Infernape El Heavy Slam No va a matar a Rotom Discharge Pega a los dos No para Ali Bueno si para Izamence Heavy Slam No mata Pero la Elite Seed Que va a seguir Va a seguir vigente Protect Y cambio a Landorus Para ganar 4-0 Básicamente A Landorus no le afecta Se muere Y ya está Madre mía La Coca-Cola Que me está dando Todo el poder A ver Imagino que es un jugador novato Lleva poco tiempo Entonces tampoco nos vamos a reír Muy fuerte de él Espera un segundo Voy a Voy a colocar bien el cojín Que tengo debajo del culo Hace tanto calor Que el cojín Como está fresquito Le voy dando la vuelta Cada 2x3 Para Hace un calor aquí Que Estoy casi sudando Tío Estoy casi sudando En mi propia habitación Que eso no me ha pasado Casi nunca A ver Tirrum Y aquí a Cuenca El Tirrum Se ve Con Cresselia Tengo Taunt No acuerda Sí, tengo Taunt Con Zundurus Tengo Prankster Así que El problema Es que no tengo Un Fake Outer Ahí para Para frenar La sangría Me la juega Un Landorus Salamence Celestila Es que siente a Torkoul Siente a Torkoul Y me hace un Cristo Qué intimidación Vete a Braviari Braviari Y Landorus Celestila Y Menko Menusur Y Torkoul No es exactamente Lo que esperaba Va a jugar Con la Clorofila Voto fuego Voto planta Quizás Brake Bird Terremoto Por eso Me puede matar A uno de los dos Landorus Va Me va a hacer daño De hecho Me sube el ataque Me baja Incineroar Me sube más El ataque De De Braviari O sea Gracias A ver Al incinar Me voy a hacer Tanto daño Pero oye Ya he ganado Bien Es que Vaya 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 Jugada Pero brullo Pero obviamente Él no sabía Que Braviari Tiene Tiene Esa Mierda Tiene Lo diré El Lo diré El Defiant Por eso No Por eso Ha jugado Así Vale a ver Bueno aquí Landorus Va a ser que no ¿Verdad? Celestiva Celestiva puede entrar Pero Va a tener Va a tener que hacerle Todo el stall Para poder hacer algo Zundurus No va tan mal Braviari No tiene intimidador Así que Braviari Aquí no va tan bien El Reign Me 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 hace Pedazos Este Reign Me hace Pedazos Sería tan bestia De meter a Pelipper En este combate Quizás sí Porque él va a meter Reign seguro Con su Pelipper Pelipper Zundurus Celestila Es que aquí Landorus Es un suicidio Meter a Landorus Aquí Hay tres Pokémon No Es que A Landorus Lo tengo que meter Por los otros Tres Pokémon O sea Por los que no son Reign Vale Bueno O sea No es tan malo Está Fokusash Así que puede hacer Tailwind Y Tía de Thunderbolt No Va a meter a Swamper Casi seguro Tía de Thunderbolt Tón de Metagross Tón de Metagross Sí Proteger a Zundurus Que probablemente va a ser su objetivo Que a Rockslight A lo mejor con Swamper Vale Punch Intenta matarme Ice Punch No me congela Escaldar Qué malo Qué malo Qué malo Maldita sea Necesitaba la quemadura Eh A ver Celestuela Aquí Zundurus All lo necesito Voy a tirar Escaldar Escaldar A lo mejor Te voy a atacar A Swamper Y no a Metagross Metagross No es tan peligroso Swamper Sí Vamos a ver Wild Punch No me quita nada Waterfall No me mata No me finches Vale Qué malo No lo quema Maldita sea Puta vida Protek Protek Y Y Lid Sheet Madre mía Zundurus Ni tan mal Wild Punch Una acierta Lid Sheet Muy bien Un turno de Rain Meteré a Quiero Tailwind Pero me voy a tirar Ballet Punch Ahí Voy a tirar A Landorus Aquí Y proteger A Celestira Si me tía Thunderbolt donde Landorus Me río Me río Pero muy bestia Ballet Punch Thunder Thunder Bueno Bien Ni tan mal Ahora tiene que meter la lluvia otra vez Para poder acertar Y creo que yo mismo se la voy a regalar A cambio de tirar Rock Slide Y destruirle al Zundurus Que me da demasiados problemas Metea Perfecto Perfecto No le he regalado lluvia Porque él la ha metido con esa intención a su Pokémon Zundurus muerto Crítico a Pelipper Vamos a ir más rápido Me parece Bueno, si es Full Speed No Pero si meto a Zundurus Ahora Ese problema desaparece Mete a Zundurus Swamper Celestilla Protect Ice Punch No le quita nada Tailwind Mierda Tailwind Si que es un problema Le hubiera metido Taunt De hecho hubiera sido Bastante gratis Lid Sheet A Swamper Y... Taunt a Pelipper No, Thunder Ice Parrish Me mata Bueno Matará el Pelipper Así que no habrá más... Lid Sheet Bueno, no Claro Si me mata el Zundurus No puedo Bueno Landorus Intimidamos La putada es que no puedo proteger Es un problemón Me destruye Si pudiese tirar... Voy a tirar Lid Sheet A Pelipper Algo me dice que va... O tiro terremoto Pero diciendo a Metagross Da igual Me mataba de todas las formas Así que... No influye para nada Escaldar Me recupero Lid Sheet Tengo que jugar a Stalear Probablemente va a cambiar ahora Más o menos resisto bien Sus ataques Mete Flamethrower aquí Sea muy worth it ¿Verdad? Eso puede cambiar a uno En realidad Protejo Waterfall Escaldar Pelipper Debeía morir Perfecto No hay rain No hay rain A partir de aquí Y tengo lanzallamas Para Metagross El paso es que la lluvia Dura unos cuantos turnos más Así que voy a tener que Tirar Lid Sheet aquí No flinches Necesito que no flinches Ahí está Por cierto Con la Slid Sheet No se activa Wow Me sorprende Yo pensé que con la Slid Sheet Se me activaba el bisbust Pero no es el caso En unos vídeos Hace un vídeo o dos Me parece recordar Que asco Me ganan por Stalear Que vergüenza Ganar por Stalear En VGC Hola Si os va por la lluvia Mataba al Metagross Con lanzallamas Directamente Pero En fin Puto Celestila Del Averdo Chaval Madre mía El buen tanque Le hemos ganado A un A un Rain A un clima rain A poder jugar mejor Él Sin ninguna duda Pero bueno En fin Mense Landorus Landorus Si Pues va a entrar Coco Casi seguro Tira su propio Salamence Pero meter a Braviar Y es Arriesgadísimo Porque me voy a decir Una locura Me voy a meter a Zundurus Landorus Zundurus Empiezo por Braviar No A Mungus no creo que lo meta Sea tan cafre Me voy a meter a Me voy a meter a este No Meteré a Landorus Mense Zundurus Y Celestila Para 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 Eguislas Tapu Coco Perfecto Bueno No tan perfecto Porque Me intimida El El Scrafty Yo le hago doble intimidate También Tiene fake out Hay que recordarlo Meta Zundurus Aquí Si Zundurus Protek Porque es obvio Que va a hacer fake out Bueno Si Es lo lógico Daxinglin No hubiera debido más a Mense Así que Ni tan mal Recupero vida con Zundurus Tengo restos Y ahora Sludge Bomb Lo que pasa es que es más rápido El Tapu Coco Sludge Bomb Y Mega evolucionamos Terremoto Daxinglin Me como una buena hostia Pero bueno Terremoto Voy a matar a Coco Y Va a morir Zundurus Pero la verdad Creo que le jode más a él Perder a Perder a Perder a su Coco Que a mí a Zundurus Vale Eh ¿Qué va a meter? Mete el Andorus Ahora Clefairy Scrafty A ver Tiene Knockoff Scrafty Tiene Knockoff Pero Creo que Mejor quitar la Clefairy El Lo hace Foro Me Ah no Bueno Da igual Le quito la Evil Light Ya no es tan bulky Knockoff Me quita a Solvest Tiene a Daxinglin Easy Wind Hostia Eso es una sorpresa La verdad Suban muy lentos Sus Pokémon Aún así Así que Puedo ir con Terremoto Y Hyper Voice Voy a matar Al Scrafty Ah no No lo mato No lo mato Pero al Clefairy Si que lo voy a matar Vale Eso si que me lo imaginaba Clefairy es muy lento Bueno Scrafty está Menos infinito Vamos a ver Que último Pokémon Tiene Amungus Madre mía Tengo lanzallamas Así que Vale Vale pues Knockoff Amungus Y Hyper Voice Si le quito la valla A la Amungus Ya está Knockoff No me mata Ahí está Knockoff Le quitamos Vicky Berry No se puede recuperar Gigadrain No tira No tira Espora Ninguno de los dos Tocasuelo Así que podría tirar Espora Fácilmente Terremoto Terremoto Y Hyper Voice Y ya está Está ganado La verdad es que el tipo de volador Tiene Pokémon muy buenos No tiene una estrategia Por sí misma muy buena Pero individualmente Tiene unos Pokémon Muy meta Esto hay que decirlo A Pelipper Por ejemplo Metí Únicamente Para joder Climax En plan Si me juegan un Sand Pues meto a Pelipper Si me juegan un Sand Me meto a Pelipper Es que antes dije Sand Y ahora dije Sand Por si acaso Voy a aclarar Porque a lo mejor Me diréis A los dos He dicho Sand dos veces Por si acaso aclaro Y También a los A los granizos Los jodo Bien Tiranitar Si va a jugar Lo que yo creo Que va a jugar Si Él juega Lo que creo Que va a jugar Que va a ser Stilix Y Tiranitar Llevaré a Pelipper Pero en la recámara Y voy a empezar Con Celestila Y con Landorus Y Pelipper En la recámara Junto Con Es que Braviary No me sirve En este combate Realmente Así que va a ser Landorus O sea Salve Lo he llevado a Zilurus Prokiarados Algo me dice Que no es tan bueno Vale Esa intimidación Que está ahí Sleepover Este mata No los dos Tocas suelo El lado mejor No lo sabe Voy a tirar Protek Y voy a tirar Terremoto Protek Con Celestila Pero es que hay gente Que tampoco sabe Que el Que el campo eléctrico Previene De De ataques De sueño Si el Si el objetivo Toca suelo Así que Nunca En estos casos Nunca sé Si es un jugador Que sabe jugar o no Porque no estoy En ladder alta Porque obviamente Si voy a ladder alta Con estos equipos Llegan el suelo Con mi cara Vamos Protek Oh Giro en power Directamente Giro en power Veráis Tapu Koko Fuera Bien Ah me matará Con Amungo No es pora Perfecto Mira Va a durar un turno más Landorus No estamos Granitar Bueno Flamethrower A Amungus Y U-turn A Tiranitar No Espera Es que me da Me da un poco de miedo Esto No Pero Voy a hacer focus A la Amungus Para que no me pueda Dormir A lo mejor hace Hace un switch Aquí Pero quiero dañar Lo más posible Amungus Ahí está Metemos a Peliper Despídete De tu clima Bueno Creo que no he jugado bien 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 Heavy slam Amungus Y Estaba muerto Amungus Y Al meter al Peliper El clima Me he dado cuenta En el momento Hace el click Da igual A Peliper solo Metí por el clima Pero Igualmente Pude haberme ahorrado Todo Este turno En el que me van a hacer daño A lo mejor cambia Al Tyranitar Pero si lo cambia Y le mato a la Amungus Que es lo que va a pasar Tendrá protec Puede tener protec Voy a hacer pupa Puta vida Momento Z Black hole eclipse No me mata Y me activa la valla No 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 te ha funcionado El problema es que Ahora no se si No se si mato Ha tirado protec En este turno Va Eh Voy a tirado escaldar De haberlo sabido Voy a tirado escaldar Rockslide Me mata El Peliper A ver Landote Es más rápido Que los dos Supuestamente Así que Eh Tiraré Leech Seed A Stilix Y No que coño Heavy Slam A Tyranitar Y Terremoto Si Amungus Mega Stilix Lo va a aguantar Pero bueno Le voy a pegar igual Meterá el clima Después Pero realmente Es que no me molesta Que meta el clima O sea Si Va a pegar más fuerte Con Stilix Pero ahora Yo voy a poder Tiar lanzallamas Con Celestila Eh Lanza llamas Y Y Terremoto O sea Tirando KOF Aquí es estúpido Porque ya sabemos Que tiene el Z El Tiranitar Y Aparte Pero es súper eficaz A los dos Que demonios Y el Stilix No puede tirar Proteco otra vez Puede tirarlo Pero está El 50-50 Realmente Yo creo que lo mato Yo creo que lo mato ya Del lanzallamas Directamente Pero bueno De todas formas Tío Terremoto No mato a Stilix Lo voy a matar ahora Ahí está Y aún me queda Menze Que va a ser más rápido Que Tirani Me bosteo Low kick No me mata Ya está Va a ser pleno Con este equipo Va a ser pleno He ganado todos los combates He podido jugar mejor Este combate Es He hecho un misplay Con el No ha sido misclick Ha sido misplay Porque No he No quería hacer eso Pero tecleé muy rápido No es porque dije Voy a darle a esto Uy Le di al otro No Fue misplay Completamente Pero fue por Ir muy rápido O sea Por no pensar la jugada Esto en un torneo Obviamente no lo hago En fin Con esto se termina Esta sección De equipos Monotype VGC 2018 Ha sido divertido Si saca una nueva gen Y tengo la oportunidad De hacer esta misma sección En la siguiente gen Lo haré Pero mientras tanto Pues espero que hayáis Disfrutado esta sección Dad like Si os ha gustado Todos estos combates No solo este vídeo Y nada Muchas gracias Los que habéis seguido Todas las series del principio Los que os hayáis incorporado Por el camino Pues podéis ver los otros vídeos Que están subidos en el canal Y nada Me voy Que aquí hace un calor Que te cagas Y estoy sudando Como siempre os digo Hasta huevo ¡Gracias! ¡Gracias!